Amanecer en Santa Clara Sobre el aparente sosiego del amanecer, deseoso de encontrar un asidero, saludo con las manos extendidas, todo cuanto la luz de figura, como residuo de la realidad. Llega a nosotros contaminada por la luz artificial, de las farolas que se apagan, todas de golpe, como un milagro. A esa hora, nada hay que hacer, solo aceptar la belleza, aun cuando pueda perder sentido, tras la brevedad de esos instantes, observados más de una vez, desde los sitios sobre el que edificamos todo, cuanto llamamos acontecimiento. Una vez estuve en Baracoa, la ciudad primada de Cuba, y vi las estrellas varadas en un cielo profundo e infinito, que pretendía comportarse como cualquier otro. Una vez las tuve al alcance de mis manos, y sentí pavor. Ahora observo el amanecer, turbado ante su apariencia, y de igual manera me sobrecoge. Yo creo que es momento de quedarnos en la casa. Yo sé que hay veces que hay que salir a hacer gestiones, sea breve en esas gestiones, y utilice todas las maneras de protegerse, por el bien de usted, de la familia, del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!